Ha sido tremendo lo que ocurrió en el camino a 60 cuadras, donde murió un pequeño de 4 años que fue atropellado cuando iba caminando por este lugar con un familiar. Claro, y uno se pregunta, ir caminando por este camino a 60 cuadras, cuando uno lo transita en vehículo, ya es dificultoso. Imaginen ustedes cuando se va a pie, ¿dónde? ¿Por dónde se camina? Es que prácticamente tenés que caminar casi casi por el medio de la calle, porque no tenés otra opción. Fíjense ustedes la cantidad de árboles, no hay banquina, no hay vereda, no hay nada, una oscuridad absoluta. Quizás haya sido por eso que la camioneta que venía por esta zona los embistió. El niño murió prácticamente en el acto y hay un familiar que venía acompañando al niño que se encuentra internado. Esta es la camioneta que atropelló a estas dos personas, al pequeño y al familiar. Camioneta que en su momento se dio a la fuga y que esta mañana fue detenido su conductor. Ha sido verdaderamente tremendo lo que ha ocurrido, esta muerte, la de un niño de 4 años. Y esto fue pasada las 8 de la noche, 8, 8 y pico. Nosotros recién veníamos de la casa de mi suegra y bueno, sentimos un impacto fuerte. El primero en salir fue mi hijo. Él manifestaba pensando que era un perro, no era un perro, era una criatura. Con un hombre mayor tirado en la carpeta alfáltica. El primero en auxiliar fue mi hijo. La tragedia, asociada a la imprudencia y la desidia, se dieron la mano anoche en camino 60 cuadras. Una criatura de 4 años murió y su tío resultó gravemente herido al ser embestido por esta camioneta negra, cuyo conductor se dio a la fuga. Fue un impacto fuerte, pero sin frenada. Sin frenada, sin grito. La parte esa es oscura, o sea que recién se pudo ver visiblemente bien al hombre que agonizaba. Tuvimos la suerte que llegó una paramédica que venía de Altagracia. Ella nos auxilió, le dio los primeros auxilios a este hombre. Esta mañana, el conductor fue detenido y puesto a disposición de la justicia. Mientras tanto, los familiares de las víctimas expresaron su dolor por el hecho. Estaban en una reunión familiar. Sí, estábamos acá y mi tío vino a buscar el auto. Venía caminando y le impactaron una camioneta negra. Viven acá a menos de 500 metros, en la esquina. La camioneta no frenó. No, no frenó, se dio la fuga. Mi primo estaba acá y sintió el impacto, salió corriendo, lo vio a mi sobrino y a mi tío tirados en la ruta. El nene estaba muerto directamente. Fue instantáneo. ¿Por tu sobrino no se pudo hacer nada? No, por mi sobrino no. Y por mi tío, llamaron al 107. Es muy oscuro a la noche. Es muy falta de luz. De noche, todo este camino hacia el fondo es oscuro. ¿Y no tenés vereda para circular? No, no, nada. Es totalmente a la deriva. Pasan camiones, todo a muy alta velocidad y falta de señales y todo. No, no, nada. Approxamos.